Música 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 Que onda perros que hacen Bueno yo me encontré aca en fortnite Y vamos a jugar una partida y ganarla Para demostrar que soy re pro Me van a caer Bueno vamos con la partida no mas Bueno chicos ya estamos aca en el autobus Vamos a caer en un lugar que no caiga casi nadie A ver Hay un lootazo ahi boludo No que ni vos te lo crees La de esta la voy a farm A ver no creo ganarla pero al menos que llegue al top 10 estoy satisfecho O al top 5 Vamos a ver si se cargan las texturas Te cargas Cleopatra Ahí se cargó esta parte Mira ganar un fusil Las manos Vale Te cargas o no Bueno no me paro el tiempo ahi Voy a ir a ver otros paros Hasta que se cargue una casa Ay la re concha Me hizo re cagar de miedo La naturaleza Que bien matar al grigar Ufff que asunto que me va a hacer tiroles Creo que no es bailar ahora A ver A ver Me hago así No tan fluido pero Hago una calidad buena Me hago una buena calidad pero con Pero no me da muy fluido Osea No se a cuantas veces se mira Me va entre bueno 50 o 60 Me ha cajun Huichot L dazu Nanien pedo el ADN vamos a ir a la parte de abajo vamos a ir a la parte de abajo este es un fusil vamos a ir a la parte de abajo vamos a ir a la parte de abajo vamos a ir a la parte de abajo WTF no se recogía 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 y está en la parte de abajo no se recogía Si hubiera sido con un fusil hubiera sido un poco más de vida. Ahora rompí. Tienen una banda de piedras estas cosas. Estas piedras grandes. El Tenemos un toque de madera, osea tenemos una madera. Un poco de piedra y un poco de hierro, casi 100 de metal De hierro, metal que se diga Mis... O viene Acá no podemos quedar cambiando, miren yo si rompo el techo este Es verdad No, ya no he arreglado, bueno, es verdad Tiene una tomate, está lleno de lugares para esconder ese litrán ¿Me puedo cambiar en todo lugar de rique Ay, que... Me fue, me lo voy a tomar, quiero estar full vida Creo que son un segundo o menos para la dieta Estaba full vida No utilizamos de la mejor forma el sorbete, pero estamos full vida Y allá hay uno con un cuatriciclo que vuela a nuestro estado en ver Ya lo perdí Dale que haría que ha de avanzar y full de piedra Ostia, ostia wecho Arre que no lo veo Arre que no lo veo Boludo, eso es de muy rata Eso es de muy rata Eso es de muy rata, boludo Eso es de muy... Encima no le dio la kill, eso era bueno Chicos, creo que acá me voy a despedir con este gran bailecito No, este baile, esta música no Este quedó Teichas ça Y ahora Elegílas Estaba 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 Gracias por ver el video.